Este es mi primer videoclip, aunque estoy enfermo hice mi base de fuerza en que dame la letra y toda adicción, espero que le den me gusta. Dejo que ver el video. ¿Raperos? Era mi amiga, mi compañera y mi vida, la veía, el amor estaba, hasta puedo aguantar y no puedo salvarla. He podido escuchar las trece cintas, ahora que se fue solamente, me encantaba de estar con vos, me decía casco. Cuando vivimos en la fiesta, te empecé la primera vez, siento que fui mi culpa, te fui y no te volví a ver. Quisiera haber vuelto en el pasado, antes de que suceda esto haber dicho que te amo, eso me quiere casar, no podrá, aunque me echen, voy a escucharlas. No me quise confesar, me iba a suicidar, pero te vine en un momento, porque no tengo ganas de ir a decirte, no me iré. Me quedaré, estaré contigo siempre, si tus horas haremos juntos empiezo a posarte. Ojalá que sea un sueño, encontrarte en mi cama, que estés a mi lado, tengo mi corazón de seda. Quiero recordar, cuando sonó nuestro tema favorito, poder bailar contigo, reírme con vos. Habrá tranquilos, algún día te veré a masasar, duele, no sentir tu presencia. Lo siento si no te salve, pero tenía cobertía, decírtelo, que me quedaría, aunque tú me dijeras que me vas a, fue error todo. Y no me iré, ni ahora, ni nunca. Te amo, Hanna. ¿Por qué no dijiste eso cuando estaba vivo?